Acuérdate, piadoso Jesús, ya que por mí llegaste hasta la cruz En ese día de juicio cruel, no dejes que me pierda en el abismo cruel Buscándome, te sentaste cansado, me redimiste en tu dolor sagrado Tanto esfuerzo no sea en vano, otorgame tu perdón soberano Ojo es divino, que castigas con justicia Perdona mi alma antes del fin de la existencia Como el reo gimó por mi pecado, perdona señora quien se ha humillado A María Orfi la diste consuelo, y al ladrón en la cruz a esperanza y cielo O el filo el padre, que en su hijo ambo, y en su sacrificio eterno descansó En el fuego perenne no me dejes caer Colócame a tu diestra, en tu misericordia, mi ser Padre en tus manos encumiendo mi espíritu Clamó tu hijo en su último suspiro Así como tú perdonaste aquel día Otórgame el perdón, oh Cristo mi guía Tú que viste el llanto de la wef y la madre Cúbreme con tu gracia antes de que todo acabe Wef y de llanto al pie de la cruz Contento al hijo, su rey y su luz No me apartes de tus benditas ovejas Llévame a la gloria donde tu amor refleja Me llanto al pie de la cruz Contento al hijo, su rey y su luz No me apartes de tus benditas ovejas Llévame a la gloria donde tu amor refleja Amaría junto al madero inclinado Bien honor del padre y del hijo entregado Perdona mis ruegos aunque indignos sean Y en tu bondad haz que en ti repose y crea Entre ovejas dame un lugar Y de los cabritos me habrás de apartar Wef y de llanto al pie de la cruz Contento al hijo, su rey y su luz No me apartes de tus benditas ovejas Llévame a la gloria donde tu amor refleja Perfiro el padre que en su hijo amó Y en su sacrificio eterno descansó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.